¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quise grabárselos en un video aparte Para presentarles un maquillaje otoñal Así es que no le hago más de emoción Solamente quería aclararles algo Sí, me van a ver con la misma blusa En varios videos, reels y cosas así Porque esto lo estoy haciendo como que en días seguiditos Porque quiero que todo se vea parejito, igualito No sé, ya después les explico que era lo que quería hacer O igual y ustedes ya me entendieron Pero ahora sí, vamos a comenzar Mis cejas las estuve realizando con la pomada de Sugar and Cosmetics Por aquí les voy a estar dejando el tono que yo utilizo Y voy a pasar a preparar mi párpado con este primer de Prairie Wulker Lo primero que voy a hacer es sellar mi primer con esta sombra en tono crema Yo estoy utilizando la paleta de Original Pero ustedes pueden utilizar la que tengan a la mano Y ahora sí voy a pasar a utilizar la paleta Orange Con este tono que se llama Squeezy Que es como un café con subtono vino La verdad es que está muy bonito Y con este vamos a marcar nuestra cuenca Yo hago así como que una pequeña curvita al final de mi ojo Pero ustedes pueden tomar la forma que gusten Ahora con el tono naranja Lo voy a llevar digamos que un poquito encima del café Es digamos que lo que llaman el 50-50 El método 50-50 Pero pues no soy experta en esto Solamente trato de demostrarles que de esta manera lo hago Y así es como voy a tratar de difuminar ese cafecito Con el tono Orange Cream y un pincel más pequeñito Digamos que voy a hacer el mismo paso Pero ahora sobre el naranja Y por eso quiero un pincel más pequeñito Para no abarcar tanto espacio Aparte de que mi ojo no tiene como que mucho espacio que abarcar Por eso me verán ahora con los mismos pinceles Una y otra vez De verdad que eso es algo que si me desespera un poco Porque ya tengo como que mis pinceles favoritos Y son los que se adecuan al tamañitito de mi ojo Entonces estoy como que los uso, los limpio Los uso, los limpio Tengo que estarlos manteniendo limpios Porque si no al momento de maquillarme Obviamente los tengo que mantener limpios por higiene Pero me refiero a por practicidad Los tengo que estar limpiando prácticamente En cuanto termino de maquillarme Porque si no al momento de querer volver a hacer otro maquillaje No tengo los pinceles necesarios No los tengo a la mano limpios Entonces me entra ahí la desesperación Miren que bonito se ve Bueno yo aquí lo veo muy bonito Recuerden confíen en el proceso Puede ser que en este momento no se vea tan bonito Pero yo ya tengo más o menos lo que quiero en mente Voy a tomar un pincel limpio Y con ese me voy a ir por la orillita del último tono que puse Para tratar de difuminarlo un poquitito más Y en mi párpado móvil voy a estar colocando el tono mandarina Fíjense que no hice corte de cuenca con el corrector Y ese tono mandarina agarró súper bien Sobre todo en esta parte que tuvo que cubrir el tono café Entonces me encanta esta paleta Humedecí un poquito mi pincel Voy a ver si hace alguna diferencia Llevando la sombra así un poquito humedecida La verdad es que no siento que haga mucha diferencia Creo que de por sí el tono es bastante pigmentado O sea si se ve tal vez un poquito más Metálica por así decirlo Pero la verdad es que la pigmentación está increíble Y en la parte exterior voy a estar llevando el tono squeeze Para la parte inferior de mi ojo voy a estar tomando el tono squeeze Y ahora por debajo del café voy a llevar el tono fantastic Y para terminar voy a iluminar mi lagrimal con el tono juice Y pues bueno es así como llegamos al final de este video Espero que haya sido de su agrado Espero que este maquillaje les haya gustado Como les dije quise aprovechar que estoy haciendo la reseña De esta colección de Sugar y Cosmetics Son unas paletas súper súper bonitas monocromáticas Pero no quiero decirles más para que ustedes vayan a ver ese video Que si aún no lo han visto se los dejo por aquí sugerido Y por aquí les voy a estar dejando lo que es mi código de descuento con Sugar y Cosmetics Por si ustedes quieren ir a comprar alguna paletita La colección completa, no sé Por ahí se les puede pegar algo Pero ahora sí a lo que te truje chancha Vamos a hablar de lo que es el maquillaje Yo sé que siempre les digo Les voy a traer un maquillaje sencillito Y termino pero hasta con el perico colgado Pero se los prometo que no es así como que intencional Es como que en ese momento la brocha agarra por su cuenta No me hace caso Pero creo que en sí es un maquillaje que ustedes podrían adaptar A cualquier ojo Que podrían adaptar a su estilo de maquillaje Yo quise hacer algo un poquito más dramaticón Porque como les digo estoy haciendo esa reseña Pero lo único así medio dramático Es esto que saqué mucho el color Que lo quise unir con lo que es la 100 Casi casi llegué al cerebro Pero de ahí en fuera Creo que ustedes lo pueden adaptar Súper súper fácil Simplemente necesitarían hacer su corte aquí Donde normalmente lo hacemos Y se acabó Queda un maquillaje normal De ahí en fuera creo que Todo está bastante normalito Y pues bueno Espero que esto haya sido de su agrado En cuanto a lo que es el rostro No les mostré mucho Porque quería enfocarme en lo que son los ojos Pero como rubor estuve utilizando este Del cuarte Perdón de la paleta de rostro de Bisú Porque quería llevar algo así como en tonos tierra Y de iluminador estuve utilizando este de por acá Que también es de Sugary Cosmetics Y como contorno estuve utilizando el de la Ticket Palette Que también es de Sugary Cosmetics En los labios estuve utilizando como delineador este Que es de Colourpop Que se los enseñé en el video de productos nuevos Y ya en lo que es el centro de los labios Estoy llevando el labial de Luis Torres Con lo que es un gloss de Jeffree Star Que ya lo perdí Pero cualquier gloss que ustedes tengan por ahí Y de ahí en fuera yo creo que Pues ya saben mi base y todo eso Espero haber sido de ayuda con este maquillaje Si este video les gustó Las invito a regalarme ese dedito arriba Compartirlo si es que está en sus posibilidades Regálenme un comentario Diciéndome que fue lo que les gustó De este video Si les gustó este maquillaje No sé Un saludo Lo que ustedes quieran Déjenme ahí abajito En los comentarios Y me voy porque mi niño ya se me despertó Un besote Y nos vemos en un próximo video Bye Bye Chau Chau Chau